Si Gutenberg, el inventor de la imprenta viviera, no me imagino su impresión al ver cómo los medios electrónicos han revolucionado los métodos tradicionales de información, desde el internet con todos sus avances, hasta los dispositivos de moda, los ebook readers. Esta evolución en los medios de lectura ya viene de tiempo atrás. En un inicio fueron los periódicos y revistas, que perdieron gran parte de sus lectores debido a las versiones digitales de estos medios y a la impresionante penetración de internet en pocos años. El tema de debate aún existe. Para muchos, los medios impresos nunca podrán ser sustituidos y su desaparición nunca se dará. Sin embargo, es una realidad que la tendencia hacia los medios digitales es cada vez mayor. Las personas están prefiriendo en mayor medida las revistas digitales, ediciones digitales de periódicos, ebooks, blogs, foros, entre otros, que además de ser más rentables no tienen límite de información y permiten la interacción con los lectores. Los principales periódicos y revistas han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, algunos de ellos incluso desapareciendo su unidad de negocio impresa por la digital. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Primero, las versiones digitales representan mayor rentabilidad, ahorras costos de producción y materia prima. Por otro lado, mayor alcance de mercado, no limitas tu presencia geográfica a procesos de distribución, puedes estar en todo el mundo. Y por último, la información se actualiza en tiempo real. Los proveedores de esta información están equipados con tecnología que les permite comunicarse rápidamente. Si a eso sumamos la preferencia de los anunciantes por los medios digitales sobre los impresos, la batalla por la sobrevivencia se torna aún más difícil. Según la Agencia de Consultoría de Medios y Pop AGB de México, del 2008 al 2009, la inversión de publicidad en prensa bajó un 12.5% y en revistas impresas bajó un 18.4%. Por el contrario, según la Interactive Advertising Bureau, la publicidad en Internet aumentó un 24%. La pregunta es si el Internet y los medios digitales llegarán a sustituir los libros, los periódicos o los medios impresos. El consenso es similar. Generaciones como la nuestra, o aquellas que nacieron todavía usando el papel, probablemente no lo cambian, aun cuando resulta ciertas ventajas en costo, sustentabilidad y funcionalidad. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas generaciones que nazcan a partir de los nativos digitales? ¿Acaso veremos una nueva generación de niños leyendo cómics, novelas para niños y libros de texto en sus gadgets? Probablemente migremos a los medios digitales y dejemos la opción impresa para algún libro o revista con un gusto en particular o de colección, como cuando compramos un DVD de una película que ya vimos, sabiendo que es probable que no la volvamos a ver. La televisión no mató a la radio, Internet no matará al papel, solo creará un nuevo modelo de negocios para la comunicación.